Pues, mira. Muy buenos días mis amigos. Soy Láser. Estamos aquí en Benihazal, visitando las tumbas de los nobarcas. Son 30 nanotumbas que están excavadas en la roca, en la parte superior, donde hay el calcáneo. La técnica de enterrar los seres nofuntos es diferente que el resto de Egipto. Estamos aquí en la riviera oriental del Rey Nelu. Quiero encontrar un lugar adecuado en las cordilleras montañosas para excavar a los seres nofuntos. Estamos aquí dentro de una de las tumbas, donde hay cenas que representan el cotidiano del pueblo egipcio. Estamos hablando de dos mil años durante el medio imperio. Aquí estamos en la tumba, que está abierta, que mantiene todavía los colores vivos en las escenas de la caza. Representa que el duero de la tumba está con el arco para cazar los animales en el salvaje. Y también el pueblo está haciendo ofrendas. Aquí habíamos ganas de vacas que el pueblo nos dejaba como ofrenda. Enfrente de aquí está el parque y uno para hacer caza de animales en el río Nelu en la compañía de su esposa. Al otro lado, el pueblo está dejándole las ofrendas. Y enfrente nos encontramos con otro certerráneo que está a unos 15 metros bajo el nivel de la tumba. Donde había el sarcófago del circo defunto dentro de la tumba. Estos son algunos lugares muy interesantes que ustedes pueden venir a Egipto para visitar los que están en el medio de Egipto en la provincia de Siamán. Y a poder realizar este viaje con nosotros Afro-Asian Travel. Entre en contacto con nuestros responsables www.afro-Asian.com. Muchas gracias.